Música Seguimos con noticias reales Y nuestro invitado especial Maestro Educador Si, si, educador Tenemos un educador Nuestro invitado especial Del día de hoy Es el maestro Francisco Luciano Precandidato A la alcaldía de Santo Domingo Oeste El cual yo Me da regocijo Que los recibamos con un fuerte aplauso Maestro Estamos muy bien Eso es muy importante Maestro, entrando en materia Darlo en contexto Nuestro público Nuestra amada Nuestra gran Público Es joven Entonces nosotros queremos Que usted nos diga ¿Quién es Francisco Luciano? Para que esa juventud Conozca de usted Para que sea de su Apilante A la alcaldía De Santo Domingo Oeste Y conozca más de él Bueno, Francisco Luciano Es un ciudadano Oriundo de Buenos Aires De Herrera Que ha vivido Toda su vida allí Cursé mis estudios primarios En el Colegio De la Hora de Dios Con una beca La secundaria En el Liceo Buenos Aires Como la mayoría De los del barrio Y estudié En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Una licenciatura En educación Mención en Ciencias Sociales Y una maestría En gestión De instituciones De educación superior Y una en alta gerencia Bien En términos de formación Eso es Ah, perfecto Eh, Francisco Vamos a entrar en materia De una vez A lo que es el ámbito político ¿Qué es lo que lo impulsa a usted A querer ser alcalde De Santo Domingo Oeste? Bueno, en primer lugar El compromiso político Eh, con el bien común La política tiene que ser Un ejercicio de servicio A la sociedad Nosotros nos criamos Como dije anteriormente En el barrio Buenos Aires de Herrera Allí realizamos Toda nuestra vida Hemos visto A Santo Domingo Oeste Convertirse Desde una Comunidad rural Eh, sembrada Por ejemplo Todo lo que es La Palma Todo lo que es La Palma de Herrera Y el barrio Duarte Estaba sembrado de guandules Eh, cuando yo era un niño De siete años Lo que es La Buenos Aires De la calle México Donde está Entre la calle México Y la cañada de Guajimía Eso era un batatal De batatas rojas Lo que es El libertador de Herrera Nosotros le decíamos La Loma Porque ahí El viejo Peguero Eh, era una loma verde Eh, con escasos árboles Pero tenía Muchos animales Tenía sus vaquitas Ahí Eh, lo que es Eh, de la veintisiete de febrero Hacia abajo Por ejemplo El corte de la veintisiete Que dividía Buenos Aires Donde ahora está el Iván Humán Eh, Bayona Era simplemente Un poblado pequeñito Todo el resto Lo que son Los altos de engombe La zona de la ruina Palacio de engombe Todo eso era parte De la estación Experimental agropecuaria De la Universidad Autónoma De Santo Domingo El Iván Todo eso Ok, pero Eh, de ¿En qué año que estamos hablando? De batatal ¿Cómo está? Estamos hablando ¿Qué interés? ¿Siete años? Estamos hablando De que si yo tenía siete años Estamos hablando del setenta Setenta y uno Setenta y dos Ninguno Ninguno Son sesenta bien vividos Gracias a Dios Son sesenta Son sesenta bien vividos Entonces bueno Nosotros crecimos allí Nosotros allí Nos desempeñamos Primero Eh, como vendedor ambulante De pan, de periódico Limpiador de zapatos Eh, nosotros en Buenos Aires De Herrera Entonces ya cuando Nos hicimos jovencitos Asumimos la lucha social Eh, a través de El Club Los Conquitadores Que operaba en el colegio La Hora de Dios Somos fundadores De la desaparecida Lamentablemente Casa de la Cultura De Herrera Eh, que era un espacio Donde Un grupo de jóvenes Hacíamos teatro Poesía Música Canto Eh, y luego pasé al liceo Cuando pasé al liceo Entonces me hice dirigente Estudiantil Eran condiciones muy precarias El liceo no tenía plantel Los profesores no No recibían salario Eran jóvenes Solo tiempo Y todo con la silla ¿Verdad? Eh, que había Había que llevar la silla El liceo era un archipiélago Tenía como cinco locales Alquilados Que había que ser recolecta Para pagarlo Y entonces nosotros Encabezamos la lucha Por la construcción Del plantel Y por la oficialización Del liceo Junto a otros jóvenes Eh, de la comunidad Claro está Eh, iniciamos Eh, encabezamos El proceso De los comités De lucha populares Ya en los años 79, 80, 81 Es por la construcción De acera Contena Instalación de agua potable Porque era una comunidad Eh, deplorable No era un municipio No era una institución Jurídicamente establecida Por la ley Sino que era parte Del gran distrito nacional Que era todo lo que es La capital de hoy Y el gran Santo Domingo Y entonces Lo que hoy es Santo Domingo Oeste Se consideraba Como las La parte oeste De la capital Y le llamaban En el distrito La periferia O sea que eso estaba Fuera De lo que era El polígono De lo que se entiende La ciudad Santo Domingo Oeste Entonces va creciendo Y en la medida En que la lucha social Va avanzando Florifera los clubes Eh, florifera Las instituciones Yo recuerdo Que nosotros teníamos En el municipio Muchos espacios Que se han perdido Por ejemplo Donde está el hospital Marcelino Vélez Eh, estaba No, ahí estaba El club del banco agrícola Ahí no era solo el play El play fue El último reducto Que quedó Eso era un complejo Donde habían Varias canchas De voleibol De vaquebol Play de sobol De béisbol Y había un gran club Donde se hacía Bueno, mi graduación De bachiller Se hizo ahí Se hizo ahí En el año 1980 Eh, estaba Lo que era El play rojo Allá abajo En la México Que está ahí En la zona De Buenos Aires De Herrera En el espacio Que está Después que tú Vas a la cuesta De Guajimía Ahí había un espacio Se conserva todavía El play de Bayona Que la comunidad Ha logrado a pleito Mantenerlo Porque también Eso Se quería Desaparecer Eh, teníamos Otro play Eh, la Jugábamos en el caliche De la hora de Dios Ahora eso está Edificado Que era el espacio Donde los jóvenes De la época Nos, eh Practicábamos el deporte Nos entreteníamos Compartíamos Entonces ¿Qué ocurre? Hoy Santo Domingo Este es una urbe Es un municipio Legalmente Constituido por la ley Tiene 54 puntos 57.4 kilómetros cuadrados Una población Que ronda los 600.000 habitantes Con una densidad poblacional Que sobrepasa Los 10.800 habitantes Por kilómetro cuadrado Y tiene grandes retos Porque se pobló De manera desordenada No fue El producto De la planificación Y la visión De la ingeniería Que hizo trazado La México Era el camino principal La México-Buenos Aires Era el camino principal Hacia la finca Encombre Pero vemos que usted Es un gran conocedor Del municipio Luciano Maestro Ya que estamos acá En tu programa Noticias Reales Queremos saber ¿Qué ha hecho Luciano por Herrera? ¿Qué ha hecho Luciano por Santo Domingo Oeste? ¿Qué ha hecho Luciano por los jóvenes? ¿Cuál es su trayectoria Social? ¿Cuál es su trayectoria Política? ¿Cuál es su trayectoria Comunitaria? Bueno Sencillo Nosotros fuimos Fundador del Club Los Conquitadores Fundador de la Primera Asociación De Estudiante Universitario ¿Club Los Conquitadores De la Iglesia Adventista? No Esto estaba en la Hora de Dios Era un club deportivo Y cultural Donde Feli Fí Chiquitico Fí José Hidalgo Tití El Pipe Eran los entrenadores Del balonceto Del voleibol Y se practicaba La cultura El teatro Roberto Payano Conocido como Aguayubia Graduado en teatro De Bellas Artes Enseñaba A los jóvenes Teatro En esa época Tony Valerio Que es periodista Comunicador Daba curso gratis De redacción Estamos hablando 79 80 81 82 Nosotros fuimos El segundo secretario general De la asociación De estudiantes Del liceo de Buenos Aires Nosotros encabezamos El proceso De oficialización Del liceo Y el proceso De lucha Por la construcción Del liceo Con un pleito fuerte En ese momento Gobernaba el partido Revolucionario dominicano Era presidente Oble Blanco Y el administrador Del INEP Michelén Nos prometió a nosotros Que el liceo Iba a comenzar En una fecha Y cuando iban dos años Entonces nosotros Hicimos un piquete Yo recuerdo Que caímos presos Adriano Braslora Lo encontramos Al otro día Porque no lo llevaron A ningún destacamento A mí me llevaron Al nueve Y la presión Hizo que me soltaran De una vez Exacto Pero todavía No había llegado A la OAS Entonces Por ejemplo Yo le puedo Le puedo decir Yo he sido maestro En el municipio ¿En qué tiempo Duró? En el 18 años Para la educación Pública Ya usted se retiró Sí Yo Al ganar un concurso En la universidad La universidad Entonces me enviaba A dar clase A Barahona Y me tenía que ir Los jueves Entonces Era problemático Porque yo tenía Carga en el liceo De lunes a viernes Entonces lo que hice Fue Que el primer semestre Cuando la universidad Me asignó a Barahona Que yo vi lo que era Yo lo que hice Fue que pedí Una licencia En la universidad Concluir el año Ecolar Con los estudiantes Y entonces Renuncié a la educación Porque la universidad Me abría una ventana Iba a seguir En el área educativa Y era una ventana Más amplia De un nivel Donde Iba a mejorar Mi vida E iba a seguir Contribuyendo En el proceso De formación De recursos humanos Al país Que es la labor De un maestro Un maestro O es un forjador De conciencia O es un formador De talento Así es Una pregunta Que me inquieta un poco Yo veo que Con su trayectoria Con lo que me ha contado Desde los estudios Hasta su lucha social Desde muy en tempranedad Usted ha tenido Una fijación A lo que es La política Porque todo Desde los 13 años Yo me fui del colegio A la hora de Dios Porque me metí A un grupo Que se llamaba Línea Roja Que luego se convirtió En partido De los trabajadores dominicanos Que esa es otra historia O sea yo tengo 60 años de edad Y tengo 47 de militancia política Yo sé que usted Perteneció anteriormente A lo que es El partido De los trabajadores Que por cierto Tenemos una marcha El lunes De los trabajadores A la cual yo sé Que usted va a participar Pero cuál es el sentimiento Que usted tiene actualmente Usted perteneció Por mucho tiempo A lo que fue El partido De los trabajadores Ahora pertenece Al partido De la fuerza del pueblo Y me gustaría saber Cómo Qué le hace sentir Esa transición Ese sentimiento De propiedad Que usted tenía Con su partido anterior Y cómo se siente En el joven partido La fuerza del pueblo Mire que para nosotros Lo importante No es el nombre Lo importante Son las ideas Que se profesan Y entonces La fuerza del pueblo Asumió En sentido general Hasta los símbolos Del partido De los trabajadores No solo los principios Sino los símbolos ¿Usted es el que diseñó El escudo La flor Y la flor de cayena Esa flor blanca de cayena O sea Propuse En el congreso En el tercer congreso Del PTD Propuse el cambio De símbolo Que era La figura de Manolo Tavares Justo Propuse cambiarla Por la flor de la cayena No Era la os y el martillo Originalmente Con tres estrellas Porque el partido De los trabajadores Nació como un partido Marxista-leninista Pensamiento Mao Zedong Entonces bueno En la medida En que fue cambiando La represión política Fue desapareciendo Entonces Ya la guerra Revolucionaria Y la guerra de guerrillas Que preconizábamos No era la alternativa Que podríamos ofrecerle A una población Que no estaba reprimida Entonces El partido De los trabajadores Hizo un primer cambio En 1984 Y fue Que decidió Abandonar La lucha armada Fue la primera Organización política De izquierda Del país Que hizo un congreso Y dijo que no iba A la lucha armada Y que iba a la lucha Cívica y electoral Desde ahí El partido De los trabajadores Dominicanos Inició un proceso De cambio Y de comprensión De la sociedad Dominicana De los cambios Que se operaban De hecho En el último congreso Lo que facilitó La unidad Con el sector De El compañero Leónel Fernández Fue que en el noveno congreso Del partido Nosotros aprobamos Cambiar de un partido De cuadro A un partido De masa Donde El militante No necesariamente Fuera químicamente puro Sino que fuera Un dominicano Que batara Con que tuviera deseo De progreso De libertad Y una conducta De honestidad pública Maestro Esa gran trayectoria Que usted viene En el partido Anteriormente PTD Y ahora Con el nuevo Que es La fuerza del pueblo Usted fue candidato Al CARD En el 2020 ¿Verdad? Por la fuerza del pueblo Sí señor Ahora Usted es Precandidato Por el mismo partido A la elección De 2024 Hemos hecho Sondeos En las redes sociales Está usted Está Aquilino Cerrata Por el mismo partido Usted es un hombre Que viene con trayectoria Me da mucha curiosidad Eso Que usted Es una persona Con una gran trayectoria En el partido ¿Cómo el partido Se va a manejar Con el tema De la candidatura Al CARD Por la fuerza del pueblo En el municipio De Santo Domingo Oeste No el partido El partido De la fuerza del pueblo Es un partido democrático Y en la democracia Decide la mayoría ¿No cree usted Que el partido Se vaya a manejar Por De línea Que dice No Vamos a poner No es que lo estamos Confirmando Vamos a poner Fulano Llame usted Pues tiene que llamarlo Que baje de línea Aquilino Cerrata Se lo decide La dirección política Yo no tengo ningún problema ¿Y cuál es su...? En absoluto Yo soy un militante Un militante político Yo estoy en la política Por convicción No por una posición Pero... Es decir Nosotros estamos Apirando a la alcaldía Porque hay un grupo De hombres y mujeres Del municipio Que nos ha planteado Retomar el proyecto Asumirlo Es decir Nosotros no salimos A pirar A nosotros Nos están apirando Maestro ¿Cómo están los números De Luciano? Los números van bien Porque nosotros Tenemos una base social ¿Cuál fue? Nosotros sacamos 17% Contra todo pronóstico En las elecciones pasadas Pero ahora mismo La totalidad Ya estamos Yo siempre lo digo Estamos ya casi en campaña ¿Cómo están los números De Luciano actualmente? Van bien ¿No puede una cifra? No, los números Son de trabajo Además Si tú dices Que tiene más Que el otro El otro se apura más Y si tú dices Que tiene menos Entonces te apabullan Vamos Tranquilo Vamos a imaginarnos Estratégicamente va bien Sí, sí, sí Vamos a imaginarnos Que Luciano Llega a la alcaldía El municipio Tiene una problemática De basura O sea Me gustaría saber ¿Cuál es su programa? Su proyecto Con el asunto de la basura Mire Es que el problema Del municipio No es solo la basura No, vamos por partes Yo sé Pero le digo De la basura Porque me gustaría saber Porque es una problemática Eso es simple El tema de los desechos sólidos Se resuelve Haciendo una correcta planificación De uso y horario Si tú quieres recoger En la avenida Los Beibolitas En la avenida Las Palmas En la Isabela Aguilar En la México de Buenos Aires En la Rogelio Rosel de Bayona En la calle Central y Santa Clara De la ensancha Altagracia En la calle Del Camino de Engombe Del Abanico y El Palmar O en la calle Central del Café Tú quieres recoger la basura Entre las 8 de la mañana Y las 7 de la tarde Eso es imposible Y tú lo que generes es un caos Y es lo que se está haciendo Entonces lo primero que hay que hacer Es un cambio Y el cambio tiene que ser Que los desechos sólidos Se recogen En la avenida De mayor flujo de tránsito De 10 a 6 de la mañana Y en los residenciales Como Alameda Como Colina del Oeste Como Mirador del Oeste Entonces tú las recoges En el día ¿Por qué? Porque en el día La gente de ahí se fue a trabajar Desde las 8 de la mañana Está vacío Y ahí tu camión No va a crear problemas Lo otro es un tema también De educación de la población Y de información de la población En términos de cómo tratar Los desechos sólidos Y entonces para eso Nosotros tenemos una estrategia Comunicacional diseñada Que va a usar Las instituciones sociales Y comunitarias Y las escuelas Que aglutinan el 40% De nuestra población 5 días de la semana Para orientar A las familias A través de los alumnos Y en las escuelas Están concentrados Los medios De comunicación tradicional Las redes sociales El puerta a puerta Y la reunión Con la junta de vecinos Con los grupos deportivos Con las iglesias De todas las índoles Católicas Evangélicas Adventistas Testigos de Jehová Pentecostal Mormones A todos ¿Por qué? Porque todos tienen Un liderazgo social Que influencia Sobre los seres humanos Que es el principal recurso Que tiene una sociedad Es la gente Entonces Con la gente Hay que hablar Y hay que hacerlo No desde la jerarquía Del cargo Ni de la altanería De la posición política Que uno ocupa Sino poniéndose En un plano De horizontalidad Y permitiendo Que todas las expresiones Puedan ser usadas En el objetivo De que De limpiar La casa grande De todo el mundo Que es el municipio La gente está preocupada Porque su cocina Te limpia Porque su sala Te limpia Porque su baño Te limpio Porque su jardín Este limpio Pero si Amontona La basura En la sequina Como tiene el municipio Ahora 40 vertederos 400 vertederos A cielo abierto La gente entonces Tiene que saber Por información Por educación Por prevención Que el basudero Genera No solo Contaminación visual Y afecta A la salud Sino que también Genera otro tipo De problemas Que pasó En el gran Santo Domingo El 4 de noviembre Del año pasado Hubo una caída De un nivel Fluviométrico Fuera De lo habitual Y que solo había ocurrido 98 años atrás Que pasó Se llenó todo De agua Se viraron Carros Se casa Que subieron Por la mitad ¿Por qué? Porque la ciudad De Santo Domingo No tiene drenaje No Porque los drenajes Estaban sucios Porque la gente Tira la basura Cuando llueve Y entonces Hay que hacer conciencia De que usted La tira aquí Pero el agua La arrastra Hasta la alcantarilla Del sumidero Y cuando se tapa La alcantarilla El agua se acumula Y sube Y ahí viene el problema Lo otro es Que la gente Debe saber Que los ratones Y las cucarachas Se van Las ratonas Se van al basudero Porque es un lugar Tranquilo Donde nadie la molesta Hace una cuba Y abajo Pare sus ratones Lo incuba Pero cuando tienen pelo Se van para la estufa De tu casa O se van para el gavetero De tu cocina O para tu colchón Y eso lo estás generando Tú Cuando tú acumulas En poca palabra Está flojo el alcalde José Andú Le falta mano dura Bueno el alcalde Tiene cero ahí Tiene cero ahí Antes yo le estaba dando Menos cuatro Pero ha mejorado En algunos sí Tiene menos cero Usted dice que el alcalde No tiene cero Tiene cero Tiene cero Tenía menos cuatro Y ahora tiene cero Ha mejorado alguna cosa Subió a cero Cero es más que menos cuatro Ya esta pregunta final ¿Qué piensa ¿Qué piensa el maestro José Andú Por qué la base Del partido Fuerza del pueblo Y los municipios Tienen que dar El voto de confianza A usted llegar a la alcaldía Mira yo no sé ¿Qué piensa José Andú Sobre lo que debe decidir La fuerza del pueblo? Ahora Francisco Luciano Piensa Sí no no yo de usted Ah lo que pasa Que usted dijo Ah ¿Cómo? Disculpe maestro Le estoy corrigiendo el lazo Ah bueno Francisco Luciano piensa Que tiene una propuesta integral ¿Cómo cuáles? La nuestra es una propuesta Estructurada Nosotros nos planteamos Construir a Santo Domingo Primero Aplicar en Santo Domingo Oeste Un plan estratégico de desarrollo De corto, mediano y largo plazo Que lo convierta Que lo lleve Del desorden arrabalizado Que es A una ciudad Organizada Bueno Entonces para eso Es necesario Para eso es necesario Hacerlo técnicamente viable Hacerlo financieramente sostenible Hacerlo ambientalmente armónico Para que pueda resultar Socialmente rentable ¿Qué es lo que significa Cuando una comunidad Es socialmente rentable? Que los ciudadanos de allí Pueden transitarla Sin obstáculos Que los ciudadanos de allí No tienen contaminación visual Ni tienen contaminación sónica Que los ciudadanos de allí Que los ciudadanos de allí No tienen miedo a caminar A cualquier hora Porque los niveles de inseguridad Lo afecten Sino que se sientan en confianza Hacerla técnicamente viable Significa Ordenar el tránsito Y ordenar el tránsito Significa Establecer zonas Donde te puede parquear Y donde no te puede parquear Establecer En qué dirección son las vías Porque todas No pueden ser de dos vías Organizarlo técnicamente viable Quiere decir Numerar la casa La gente no le puede poner La casa El número que quiera Porque eso es una ley Y las casas se numeran De norte a sur Hacia la izquierda Los números pares Y en la acera derecha Los impares Y de este a oeste A la izquierda Los pares Y a la derecha Los impares Y eso tienen que saberlo Los ciudadanos Y eso es responsabilidad De la alcaldía El alcalde Es al municipio Lo que el presidente Es a la república Tienen las mismas funciones Solo que el alcalde Para el perímetro El territorio Y la población Que gobierna Y el presidente Para el país O no es el alcalde El jefe De la administración municipal El que nombra Los funcionarios Y los empleados O no es el alcalde El que propone A la sala capitular El presupuesto Y es el responsable De aplicarlo Y para qué Que le asignan un presupuesto Solamente para recoger basura Y para complacer A zángona Brujas Y comilitones A parásitos Bueno Bien Noticias reales Hoy bota fuego En poca palabra Andújar Tiene un desorden Padrino Ponte la vaina Ponte la vaina Padrino Bueno Francisco Luciano Supuestamente Leónel Lebera Ha dado Al partido De trabajadores 100 millones de pesos Yo te lo voy a aclarar Más fácil El delenguado Que lo dijo No habló de 100 millones Pero solo de 10 millones De dólares Ahora yo te voy a hacer Una pregunta Tú me vas a comprar Mi casa Y tú me vas a dejar Viviendo Y mandando adentro De ella Porque tú eres un estúpido Lo que pasa es Que hay gente En la República Dominicana Que sufre Del síndrome Del espejo Ustedes saben En qué consiste El síndrome Del espejo Que la gente Ve en la posición Que tú estás Y dice Ah este tipo Está ministrando esto Ahí se coge esto Si fuera yo A mí yo tuviera ahí tanto Si fuera yo Si fuera yo El que tuviera En el puesto Que está él Porque tú Lo que estás reflejando Cuando una gente Hace eso Lo que estás reflejando Es la realidad Es la realidad De sus bajas pasiones Y de su inconsciencia Calificar la reputación De una organización Política Que operó En este país Durante 43 años Sin tener Un solo escándalo Y donde sus miembros Nos mantuvimos juntos Por 43 años Y no somos compadres Porque no nos bautizamos Los muchachos Entre nosotros Y no somos comerciantes Porque no somos empresarios Lo que somos Es trabajadores Es decir No tenemos ningún colmado De capital juntos Ni somos compadres Que es lo único Que te puede unir 43 años La fuerza de las ideas Mi hermano Tan simple como eso Y hay gente En esta sociedad líquida Que no entiende Que todavía Queda gente Mucha gente Con principios Y con valores Y con compromiso De país Que si respaldan A Francisco Luciano Y a las fuerzas Del pueblo Van a tener Un alcalde Dedicado Al desarrollo Del municipio Con una visión Y una propuesta De desarrollo Que está disponible Para que todos Los ciudadanos Accesen a ella Un aplauso Bien mi gente Es un honor Tener a Francisco Luciano Aquí Conocer sus proyectos Y ver que es Un municipio De antaños En la comunidad De Santo Domingo Oeste Conocer Ay los otros De todos los que están Apirando El único que di ahí Soy yo Nosotros llegaron ¿Soy el llegado? Llegaron Esos llegaron Grandes todos Ay 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 Bien Tienes los puntos Bueno Te lo llevo Gracias ¡Gracias!